Bueno, en general las obras sociales están funcionando bastante bien, con respecto a años anteriores mejoró bastante. La continuidad en el pago, la regularidad en el pago y los valores. Nosotros ahora estamos en una situación especial porque hubo un ajuste de sueldos en el mes de agosto del 32% del personal de sanidad, convenio ATSA, un convenio que se discuta a nivel nacional, a nivel de Buenos Aires, y nosotros tenemos que cumplirlo y que evidentemente lo tienen merecido el personal que trabaja en el sanatorio porque es un trabajo bastante sacrificado y los valores que cobran los sueldos siempre son escasos. Así que eso genera un desfasaje entre lo que cobramos y los costos y eso estamos tratando de recomponerlo en estos meses. Por el sistema de funcionamiento de los sanatorios, de todo el sector, habitualmente se cobran las prestaciones luego de hechas a los 30, 60 o 90 días y algunos un poquito después, y eso hace que la recuperación, hay un costo en los sanatorios del aumento de sueldos, que nosotros ya lo hicimos efectivo en agosto, que tardamos 4 o 5 meses en recuperarlo, entonces estamos un poquito ahora hasta que nos reposicionemos con los valores.